Duquende 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 ¡Gracias! 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 Ay, nadie se rime a mi vera, ay, 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 nada más que fuera un verano Ya, ya me verá nadie tan cerca, ay, ay, nada más que fuera un verano Ya, 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 nada más que fuera un verano Ya, 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 niro las mañanicas al lado y veo las GP que es por las que tú te tapas Ay, 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 ya, ya va, ya, 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 ya ¡Ole! 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 Eres Miquel, eres baby, me hice como el agua de baby, río que atrás no se fue, corbeí, ya nadie quiero, mientras te brinco a mi no. Música Música De pelo corto ni hable y muy largo y bien peinado, de pelo corto ni hable y la muerte se ha mirado. Música 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 Me viste correr la sangre, hay quemar, quemar La corazón cubriste, quemar corazón cubriste Quemar corazón cubriste De Nicolás, campeira, de Nicolás, campeira Su primer disco data de 1988 Pero el público comenzó a descubrir a gran escala este cantador de Sabadell a principios de los 90 Después de un disco con manzanita a la guitarra De Quendé publica en 1993 un álbum en el que se deja acompañar por Tomatito A partir de ese momento su popularidad se extiende por todo el mundo Le reclaman para cantar en festivales, en Estambul o en Zamenco Una película de saura consagrada al cante y al baile Pero no será hasta 1997 que comience a preparar su siguiente disco Samarukon, aparecido finalmente en el 2000 Esta es la obra que le da a conocer más allá del público especializado